Y nada, mi cardiólogo me, me, literal me mandó unos días de descanso, ya les había yo comentado las secuelas de COVID que traía, me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso, bueno pues esa cosa de la presión, literal sí ya, me quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón, bueno pues esto con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control. Mira, lo que me cuenta el cardiólogo, que un derrame del corazón suena como escandaloso, pero el corazón cuando se siente atacado por algún virus, el mismo corazón expulsa un líquido para protegerse, entonces ese líquido hay que quitarlo, bueno con medicamentos, hasta el momento es con medicamentos, me dijo no te vas a morir de eso, es controlable. Como cualquier enfermedad, como cualquier enfermedad, muchachos detectada a tiempo, pues no hay ningún problema, pero si es de poner la atención, si la hipertensión, ya alguna vez cuando eres detectada hipertensa, ya es para siempre, entonces sí, eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho en la familia, tanto de hipertensión como del corazón, entonces una tía mía, hermana de mi mamá murió a los 21 años con 8 paro cardíacos, entonces sabemos de esos problemas en la familia, entonces sí, me tengo que cuidar.